Los trabajadores rechazaron el nuevo aumento salarial otorgado vía Gaceta Oficial que ubica en 3 dólares el sueldo mensual del venezolano. Lo califican como un nuevo atropello del régimen que busca exterminar a la población. Se burlan de la clase trabajadora con un aumento de salario pírrico que una vez más lleva e intenta acorralar al trabajador venezolano que con esfuerzo y esmero sigue apostando por Venezuela, sigue apostando por nuestro país. La hiperinflación y el dólar paralelo disparan día a día los precios de los productos. El salario no alcanza para nada. Este aumento solamente alcanza para cubrir un cartón de huevos que es parte de la canasta alimentaria. ¿Cómo logra un trabajador venezolano mantener a su familia con un cartón de huevos al mes? Los trabajadores ejercerán algunas acciones de protestas porque el régimen quiere matar de hambre al venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias!